Todo el mundo, vamos a echarle ritmo, cumbia colombiana Oye mulato, que está llorando Dedícaselo a lo muy innecesario para el proyecto llamado Pai Haciendo presencia, Marco Yermuda Oye mulato, déjame la guitarra Mi compañero niño de la calle La cumbia del negro que más llora Aquí deseamos, para el bueno del millón de los baños Vámonos ¡Qué sabrosa! Por cruzar la glorieta que hace, nos damos de la madre Y nos hacen cajetas Y ellos de rinconos, chimando a este planeta Allá para el mayo, el palín Allí con la banda de casitas, arenal Vámonos Toda la gente del simonei.com Llegó la señorita Laura Ibero Dañeli Ese Dracol ¡Vaya! Sol Cibonero Vaya Valpavoso Williams Aramejado Choche Vamos a iniciar Para los peruchis Para el peruchis Oscar ¡Vaya Valpavoso! ¡Vaya Valpavoso! ¡Vaya Valpavoso! Allí está mi compadre Toño La cumbia te está llamando Sonido Macondo ¡Baila la cumbiamba! La cumbia te está llamando ¡Qué bonito! ¡Ven baila la cumbiamba! ¡Ricardo Scorpio! ¡Mi compadre! ¡Así mojarrita! La máquina Está llegando Las zaposas infieles Está llegando Gaby Para que lo baile el peruano ¡Ay, Rosa! ¡Para si vinieron! ¡Vámonos! La niña y vos Para el chalán de la alcancía Llegó la década de Zacatecas ¡Así mojarrita! ¡Ah! ¡Mira el agua que... ¡Echale sabor! ¡Venga sabroso! El negro macho no ¡Sabroso! ¡Vamos comenzando señores! ¡Argel! ¡Vale! ¡Vale sabroso! ¡Así mojarrita! ¡Así mojarrita! ¡Sonido Maicao! ¡Adizapante Zaragoza! ¡La maquarrita! ¡Ahí! ¡Allá va el pequeño Cris de mis esposas! ¡Vení! ¡La banda de mi compadre El Pancho! ¡Y la banda del Mario de la Loma! ¡Allá! ¡Me encanta! ¡Me gusta el sexo! ¡A mí me encanta! ¡Y las drogas! ¡Ahí sí no le pongo! ¡El alcohol! ¡La banda petrolera! ¡Lo mejor del peñón! ¡Llora! ¡Llora! ¡El negro lloró! ¡Ahí llegó a mi compadito El Cóndor! ¡Llora! ¡La cumbia está triste! ¡Llora! 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 ¡D.J. Majin Sín julé! Ahora sí vamos a pasar lista porque hay un chico de gente ahí está en la china de Prados Y hemos estado aquí ya no voy a venir a los tocados En la china ya se cortó las denas no sé por que no viene pero no. Aquí está la china, bienvenida. Quiero mandar un saludo a mi compadre Piquillo y toda la banda de los Miami Siboneros un saludo para el famoso cóndor y mi comadre La Pelusa de los más siboneros que nos han llegado a Puebla, Toluca y Tlaxcala a Vistaran Sibonay, igual que la señorita Laura para Disco Espeño y el Tepito, mi amigo Benjamín para Carles, el Chincharén, la Flanque la Changuita, la Gordes, Iván y Juanito desde las naves cibernéticas del San Lorenzo, Tlacotipec un saludo para el Gallina y el Rayo de la Colonia Impulsores tiene ellos que nombran mi compadre Gallina desde que se inundó su casa, no la hemos visto la máquina un saludo a mi compadre Gallina mandame un saludo con procesador para mi chapaco El Quique de la Colonia Palmitas, haciendo presencia el día de hoy para la gente de la Colonia y del Barrio San José Tenango del Valle, la gente de Sibonoca para César El Chaparro, Ángel y El Oscuro hoy en el Peñón de los Bayos para los niños de la caridad de la Colonia Iturbide, Etula Hidalgo un saludo para los Reyes, el rato el burro y la famosísima banda burra Sibopancho Concas hoy presentes para Fernando y el Miki siempre el mallín con su Sibonero la banda de los Miki un saludo para todos los Sibokibukis soy Sibonero de corazón que yo me llamo Pepe Angulo voy a dar un saludo para la gente de Santa Marta las Sibomamis a Chicaña y otras pero estas están detenidas para Blanca y Diana que las queremos muchos llevante de los peluqueros el famoso barrio del Reno Negrosorio Norte para Diana Merlos Diana Merlos y Blanquita la Reina de Glamour allá en el femení de Santa Marta llevante de los Ibanes de Negrosorio Norte le voy a tocar un tema para mi compadre Ricardo Escorpión que se aventó toda la semana con Sibonay desde el día jueves andábamos visitando muchos lugares terminamos en los Reyes la pasa hasta las 6 de la mañana mira, nada más para el árbol hijo de la clave para los niños de la caridad de Tulio Hidalgo un saludo para David de Malde de Nayeli tú me entiendes Nayeli por Dios vamos a hablar de este tema